En el marco de su recorrido por el suroccidente colombiano, el ministro TIC, Diego Molano Vega, llegó al Valle del Cauca para hacer entrega de la tecnología que contribuye al desarrollo social y económico y mejoramiento de la vida de los vallecaucanos. Palmira se vuelve un piloto muy importante para el país, un piloto en donde empezamos a utilizar esta nueva tecnología que son las tabletas y es un piloto que estamos haciendo para que la gente, Palmira, los estudiantes tengan acceso a la tecnología, porque cuando un estudiante de nuestras escuelas públicas tiene acceso a internet, tiene acceso a todo mundo de oportunidades, igual que un muchacho de un colegio privado de Cali, de Bogotá o Medellín o de Miami o de Londres, y eso es lo que buscamos, que en Palmira todo el mundo tenga las mismas oportunidades. De igual forma, el ministro TIC hizo entrega en un punto video digital en este municipio que beneficiará a más de mil personas de esta zona de la ciudad. Si no nos conectamos con las nuevas tecnologías y no nos conectamos a internet, vamos a quedar sumidos cada vez en el tercer mundo.